Hola, el día de ahora les presento cómo se hacen estas deliciosas pupusas de ayote como a mi papá le encanta. Una receta fácil, deliciosa, diferente que comúnmente conocemos. Este lleva otro procedimiento, así es que lo vamos a ir a ver. Los ingredientes, el procedimiento para realizar estas pupusas riquísimas con su salsa y su curtido. Ahora, comenzaré preparando el relleno y tenemos lo siguiente, un ayote o calabacita. Si no tuvieran ayote ni calabaza, pierna, puede ser zucchini. Y también le vamos a agregar medio tomate pequeño, la cuarta parte de una cebolla, un diente de ajo. Le quitamos la punta y comenzamos a picar, a hacerle así con el cuchillo. No lo vamos a rayar, acá es picado y cuando ya lo hemos hecho de un lado, vamos con el otro. Y aquí se van a formar como unos cuadritos finos. Y ya cuando veamos que en el cuchillo ya empieza a salir así y que ya no hay donde picar, entonces a partirlo, a sacar como estos cuadritos finos. Y seguimos picando, partimos. Ya que lo hemos partido, lo reservamos. Y en una sartén vamos a agregar media cucharada de mantequilla. Le vamos a agregar la cebolla y el ajo. Vamos a cocinar primero estos dos ingredientes. Cuando ya empieza a dorar la cebolla, entonces es momento de agregarle el tomate. Y después de medio minuto que le hemos agregado el tomate, le agregamos el ayote. Y lo único que vamos a agregarle es sal. Y va a ser al gusto. Yo le voy a agregar aproximadamente la cuarta parte de la cuchara de sal. No me gusta agregarle mucho. Miren, y comenzamos a sofreír el ayote con el ajo, la cebolla y el tomate. El ayote o la calabaza, como ustedes lo conozcan, va a empezar a sacar líquidos. Y empieza acá, si ustedes ven, acá está empezando. Entonces vamos a dejar que saquen los líquidos y que también se consuman. Y ya se ha consumido el líquido de las verduras, entonces lo que hacemos es apagar el fuego, lo retiramos y lo colocamos en otro recipiente a que se enfríe totalmente. Tiene que estar frío. Acá lo voy a dejar a que se enfríe. Para el curtido vamos a agregarle la cuarta parte de un repollo rallado, orégano al gusto, la cuarta parte de una cebolla, la cuarta parte de una zanahoria rallada, jalapeños en vinagre. Y vinagre, ya sea de manzana, de piña o el tradicional que ustedes conozcan. En un recipiente vamos a agregar el repollo y acá le voy a agregar agua, agua hirviendo. Ya que le hemos retirado el agua hirviendo al repollo, ahora lo que voy a hacer es agregarle la zanahoria, la cebolla. Vamos a agregarle también el orégano, jalapeño y ahí va a ser al gusto la cebolla curtida que está en el jalapeño. Agregamos cuarto taza de vinagre, también le agregamos cuarta taza de agua, media cucharada de sal o al gusto y mezclamos muy bien. He colocado el curtido en otro recipiente y lo vamos a reservar para hacer las pupusas. En una olla vamos a colocar media taza de vinagre con agua y colocaremos dos tomates grandes, la cuarta parte de una cebolla, medio chile y un ajo pequeño y lo vamos a hervir seis minutos. Para la masa tengo dos tazas de harina de maíz o maseca, le vamos a agregar agua, agua fría, puede ser también agua caliente. Y la vamos a ir amasando, no le agregamos sal ni tampoco margarina o polvo de hornear, solamente lleva harina. La amasamos a dos tazas de harina, le agregamos de agua, una taza de agua. O allí la medida que a usted más le gusta, si le gusta la masa que quede con una consistencia aguada, ahí le agrega más, ahí vaya calculando usted. Y ya cuando la tenemos de esta consistencia, entonces la reservamos. Ahora vamos a seguir con el relleno, ya está frío el relleno, entonces le vamos a agregar quesillo o queso mozzarella, allí va a ser al gusto de ustedes cuánta es la cantidad que le van a agregar. Y lo vamos a mezclar muy bien, nuestras manos. Vean, así debe de quedar el relleno, entonces lo reservamos. En un vaso de la licuadora, vamos a licuar lo de la salsa, los tomatos, el diente de ajo, la cebolla, el chile verde y el líquido donde los cocimos. Le voy a agregar comino y va a ser la octava parte de la cuchara de comino y tres pimientas negras. Ahora, a licuar. En la misma olla donde cocimos los vegetales para la salsa, allí mismo vamos a colocar lo que hemos licuado, le agregamos sal. Va a ser aproximadamente una cucharada y lo dejamos a que hierva, solo hierva y apagamos el fuego. En la plancha o en el comal donde vamos a hacer las pupusas, le vamos a agregar aceite y con un papel absorbente de cocina o también con un paño, lo vamos a distribuir el aceite del centro hacia las orillas. Y aquí tengo la masa, el relleno que era el ayote con el queso y tengo aceite porque nos vamos a humedecer nuestras manos con aceite. Agarramos cierta cantidad de masa, no mucha, y vamos a hacer como una bola y luego vamos a extender así con nuestros dedos. Y miren cómo tiene que quedar del gruesor. Agarramos cierta cantidad del relleno del ayote con el queso y comenzamos a cerrar. Si hay exceso de masa, entonces se la retiramos. Y comenzamos, nosotros decimos, apagmear. Si vemos que se ha abierto de acá, lo cerramos de las orillas, si está abierto, lo cerramos con cuidado. O si no, extendemos las pupusas con la palma de nuestras manos, así miren. Y ya que la tengamos así, nos venimos directamente aquí al comal o a la plancha. La dejamos acá a fuego medio, no la vayamos a mover hasta que veamos que ha cambiado el tono de la orilla de las pupusas. Y cuando ya veamos que de las orillas ha cambiado el tono de color, entonces le damos vuelta, miren. Y ya está. De ese lado. Hoy vamos a esperar del otro lado a que aquí se vea que se ha cocinado. No le vayamos a estar dando vuelta mucho, porque entonces se nos va a deformar. Cuando veamos que ya están de ambos lados, entonces las retiramos. Y las pupusas se acompañan con el repollo que yo ya había preparado y la salsa que habíamos cocinado. Se la agregamos. Y así voy a disfrutarla. Ahora voy a disfrutar de estas deliciosas pupusas, como se derrite el queso. Y las pupusas las acompañamos con el curtidito y la salsa de una vez. Y puedo decirles un buen provecho. Riquísimas que son. Tienen otro sabor diferente. No se parece al ayote rallado, sino al contrario. Tiene otro sabor delicioso. Y yo sigo disfrutando de estas pupusas. Es así como le gusta a mi papá esta receta de la pupusas y ayote. Espero que les guste a ustedes también, que lo puedan hacer a su familia o a sus amigos. Si Dios me lo permite, nos vemos hasta la próxima con otra receta más. Bendiciones.